Comienza ya el 47% de descuento de Diyunza. Celebremos en grande nuestro 47 aniversario con un 47% de descuento en toda la tienda. No esperes más, llévate lo que quieras con la promoción más esperada. 47% de descuento por aniversario por pocos días en toda la tienda. Además continúan las super ofertas de aniversario en electrónica, línea blanca y camas. Diyunza, lo mejor siempre. ¡Gracias!